Posa Rachel, Dinastía Campos, Guaperri, Su Amor Mari, Pequeño Fercito, Tetela la Bella De este lado, para saludar a Malditos, Chepeto, Pelo, Paguito, Chilango, Hoy y Siempre, Fantasma Únicos, Originales, Malditos, Tux, Chica Estar, Chusmita, Luz, Parapeca, Mujer, Tegrillo, Oso, Venado, Primo de Hierro, Tres Cerros Teguicinco, Ángeles del Infierno, Giovannis, Payaso Forever, Alcantzingo, Chavitos, Enigmáticos Publicidades Alejandrito, Ananito Revolution, San Josecito, Yasmín, Niña Sonidera Gabriel Roque, Niño Fantamita, Perri, Pequeña Melanie, Alucina Estítale, Palcomandante y Su Esposa Mi Comado Esta Noche, Santa Catarina, Chamacos, Chamacos Barranderos, Joseph Mico, El Tocayito Pollos Elegidos de César Juárez, Niños de la 12, Lalo César, Chicos Malos Para saludar rápidamente al enano y su esposa Para saludar a Cacana de El Salvador, para Solecito y Jorge Para Viro, Niñas Giles, Primo 28, Veracruz Para saludar a los malditos hippies, Las Cana 5, Acambay, Payaso de Cristal, Arón Niñas Tardes, Sabor, Maluche, que es contigo Llegó lo mejor de Acambay, Chiri, Los Primos Forever, Master Plus Braza Loca, Chiquita, Eli Para saludar a los Giovanni, San Miguel, San Tomás, Choclas, Chocos, Pocos pero Locos Chona, Antonio, Bolillo, Guayaco, La Piña, Los Boiles, Borrachitos, Forever Para el Chato, Chabelita, Pitos Locos, Tus Aigados Canalito 0, 5, Toluca, Primo de la 28, Joshua Niños Gaby, Niños de la Luz, Gamba Boy Para saludar de este lado a Mariana, a Mialcada en las alturas Y la famosa Sonry Vamos a empezar a bailar Esta noche De las cumbias que hicieron historia en Puebla Homenaje a Producciones Vázquez Gracias por habernos invitado esta noche Se llama La Guarachita Sin calzones Báinan las galones El Máser Cholos Pocos pero Locos Gama Boy, Cinco y tres Publicidades chinos, negros, te pito, conejos, Johanna Desde Toluca, Pequeños Dorantes, Rosita Fresita, Pecial Locos Llegaron Colombianos, Zapaldazar, Coquetas, Bebe Camila Changos Diez Los Muñecos, Bobby Cacarón de Peque On the Bonafide Jr. La Nona Rafa, Bailarino Plus Unancito Báilelo Puebla, 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 Territorio de Cumbia Llegaron las princesas Rera Dali, Los Boiles Gama Boy, Mischianguala Edu, Chuchito Primo de la 28 Canalito Ceros Disco Don Lucas La Placa Adriana G. Flexius Inolvidables Balcón en el Sur Que payasos La Diabla Xochis Siempre Amor Fandama Malditos Dux Siempre Fandama Malditos Jebetos Pelú Paquito El Güerito Que Pelusos Pulgosos Chibi Manía Los Reyes de las Manifestaciones Chicas Estales Panamá Chamanos 312 Chemosa Nicolás Soy Azaza Miseriosos Mías Sin Amor Hidalgo Amozón Huervos HS Rony Borros Incorregible Camilo Hermosa Chava Mix La Mana de Toluca Luisito Organizaciones MK Hermosa Laura Hermosa Laura Somor Ismael El Oso Mireya Es Don Quichaparro Mildo Pablitos Garín Meluchas de Pexena Siempre La Guaya Fandama Belén Y El Gabo Niños Vagos Chabagos 312 Y Oco René Memo Chavitas de la Cuarta La Mana TQS Dragones Plus Anel de la Bella Karen Atrizio de los Zopi Hermosa Liz Y Chica Estaza San Felipe Del Progreso Nena y su Pequeña Camila Odo Cachito Benito Angelitos Plus Gerardo Niños de la 12 Acambay Fuerza Emrea Choki Pequeña Cipiali Payasos de Cristal Dina Ciacamba Geruga Amor Andita Niños de la 12 Juanito Acambay Camper 2000 San Francisco Dio de Mi Huertene San Pablo Antipan De Piaga Bufones La Mana de Guadal Chapito Cumbia Odo Fandasma Zumbangos Vagos Y Rupo Toda la Mana La Mana del DIV Estatal Municipal Pequeña Taz Chicas Tasmania Mafia Record Toluca Copete Santiago De Solales Chato Chabelita Pito Loco Cholo Poco Pero Loco Chona Chona Antonio Bonito Más de Plus Raza Loco Niños de la Luz Gavacha Llegó el Bofito Angelito Duquihuepas Niños Pobres Puñecas Y Dago Niños de la Luz Lano Cero Chicos Manos Y Seahuan Bebelo Niños de la Noche San José Yasmín Chamangos Parranderos Dos Araceli Línea De Cuidado Rimo De Hierro Tres Cruces Becas Muerte Osos Abelito N.S. Chita Blas Lupita Zuley Natasha Que bella Seña Guarachira Sin canzones Se bailan Jalones La bella Chuu Hasta San Margar Sin canpeche Luis Polines Mis locos Vamos a bailar Giovanni Hoy contigo La 37 La bala De San Pedro Estudor Abuelo Pablito Chaparro Gabriel Roque Chico Fantástico Perrín Nati San Nicolás Soyazas Carmelita Irán de Cristal Santiago Santiago Atlanes Onda Pagos Canalitos Fantástico Díaz del Alto Perri Porrita Quiero saludar